Para mejorar la vialidad de quienes cruzan la calle de reforma de la zona de los lagos, se realiza una plataforma que tiene como fin sostener la construcción que mejorará dicha vía. Este puente vehicular se pretende que cuente con cuatro carriles. El paso que actualmente se utiliza para automovilistas será rescatado como puente peatonal. Los trabajos en este puente concluirán en unos siete meses aproximadamente y beneficiará a todos los que transitan por la zona. Para El Calor Político TV, María Viveros.